Muy buenas, bienvenidos una semana más a este espacio desde los estudios de Moguerradio, donde cada semana recibimos a los ediles mogereños, a los ediles de nuestro ayuntamiento, que trabajan incansablemente por mejorar nuestra localidad. Hablando de mejorar, en estos días se está hablando mucho de unas obras que se están llevando a cabo en la calle Santo Domingo. Para extendernos un poquito más en este tema, tenemos con nosotros a la concejala de urbanismo, Teresa Díaz, muy buenas bienvenidas, y al concejal de seguridad ciudadana, José Jiménez. Hola Sofía, muy buenas. Muy buenas, bienvenido. Bueno, pues Teresa, cuéntame un poquito, han comenzado ya a ejecutarse esas obras, ¿cómo van? ¿Qué es lo que se está haciendo en la calle Santo Domingo? Pues sí, tal y como se contó hace unas semanas y están en curso las obras de la calle Monturrio, en la calle Santo Domingo, aprovechando los planes de empleo destinados a facilitar la accesibilidad, pues hemos empezado a acometer las obras con el objetivo de facilitar el tránsito de peatones en esta calle, que también era una calle muy complicada, ya que la acera era muy estrecha y además tenemos la dificultad del vuelo de las ventanas y hacía prácticamente imposible el tránsito de seguro de peatones. Entonces, la semana pasada, a último de la semana pasada, se estuvo acometiendo el trabajo manual que se empezó entre el jueves y el viernes, acometiendo las zonas de accesibilidad y a principios de esta semana, ayer, empezamos a romper de forma continua con la maquinaria para hacerlo más rápido y cómodo. Se está rompiendo todo el acerado, se va a trabajar en un único acerado por el momento, a ver cómo son los resultados y además, igual que se ha hecho en la calle Monturrio, bajo la coordinación con Aqualia y con su aprobación, estamos haciendo la sustitución de la red de abastecimiento, que de forma normal ha dado otras veces muchos problemas y se va a sustituir aprovechando las mejoras de accesibilidad. Y además, también en esta calle había unos problemas, unas barreras arquitectónicas, como es los postes de electricidad, que actualmente dan suministro eléctrico al castillo para las noches de luna de verano y eso también lo vamos a soterrar, esa línea eléctrica, aprovechando las actuaciones que se van a llevar a cabo en la misma calle. De momento es solamente una parte de la acera, pero se contemplan las dos, ¿no? De momento vamos a actuar en una porque queremos mantener los apartamientos en la calle y tampoco estrechar demasiado la calle. Entonces, por el momento vamos a trabajar en una, permitiendo el paso de peatón seguro y vamos a hacer unos pasos de peatones hacia la otra acera para que la calle sea útil para el tránsito de vehículos, peatón, y se pueda seguir aparcando, traccionando. Con respecto a ese tema, José, ¿cómo se va a llevar a cabo para que sea lo menos molesto posible esta obra en la calle Santo Domingo? ¿Va a durar mucho tiempo? ¿Cómo lo vais a realizar para que sea lo más liviano? Porque es una calle de mucho tránsito. Evidentemente. El comienzo de una obra de este calado, porque estamos hablando de que la calle Santo Domingo es una arteria bastante importante dentro de la circulación de nuestro pueblo, porque es una calle de salida prácticamente, la cual el flujo circulatorio es bastante importante. Por lo tanto, antes de cualquier actuación, más de una obra de este calado que estamos hablando, que no es una obra que se vaya a ejecutar una semanita y estamos acabados, sino que probablemente no tengamos ahí mes y medio fácil, podamos llevarnos, dar tiempo en estas cosas siempre es complicado, pero que aproximadamente podemos calcular que podamos estar trabajando, ejecutando esta obra durante un mes y medio, en las reuniones previas que tenemos de coordinación, tanto con Urbanismo como Policía Local como en Visur, se tomó la decisión de no cortar la calle. Había dos opciones, o cortábamos la calle o permitíamos el tráfico. Veíamos que era necesario mantener la circulación por la calle por el motivo de que crearíamos en mover un caos circulatorio bastante importante, sobre todo lo que es la salida, y más ahora en verano, hacia las playas, porque esta es una, como he dicho antes, una de las arterias principales de salida dentro del anillo circulatorio que tiene nuestro municipio. El motivo de que no se corte la circulación lo he descrito antes, pero por muchos motivos se está haciendo que para ejecutar una obra con un tráfico circulando, pues mucho más inconveniente, porque tanto la maquinaria como los propios operarios, como el quitar, el llevarse una cuba y depositar otra, en fin, todo lo que conlleva eso, pues se van generando cortes puntuales, que ahí es donde yo sí me gustaría pedirle un poco de paciencia a todos los vecinos de mover, porque va a ocasionar unas molestias, evidentemente puntuales, pero no es un mes o mes y medio una calle tan calado de circulación cortada. Se tomó la decisión, lo vimos bien, hasta el día de hoy, los aparcamientos sí es verdad, de que se han tenido que retirar, pero evidentemente porque no podemos estar actuando en una acera, los coches estacionados a la de enfrente, no hay espacio físico para que se pueda permitir esta circulación. Y también otro aspecto muy importante es la seguridad del peatón una vez que tenga que pasar por la calle, porque el acerao de frente de la que no se está actuando es un acerao bastante estrecho, por lo cual la calzada va a hacer un paso de circulación mientras no vayamos habilitando parte del acerao que se esté concluyendo. Actualmente, por poner un ejemplo, la calle Monturrio, el acerao de subida de la derecha está ya concluido, pues todo el paso peatonal lo estamos derivando hacia el acerao que está terminado. Pues un poco la estrategia y la dinámica y el funcionamiento y el plan de obra es similar a lo que se está ejecutando en el calle Monturrio, pero nos trasladamos a la calle Santo Domingo. Una calle que por demanda de los vecinos, desde hace bastante tiempo, porque es una calle que también estamos hablando de que, como bien ha dicho Tere, tenía unas barreras arquitectónicas que imposibilitaba el paso peatonal sobre todo, porque entre los coches estacionados, bien en una acera o bien en otra, no había posibilidad de pasar con un carrito, una persona con movilidad reducida, todas esas cuestiones eran inviables en esta calle. Evidentemente, se tenía en cuenta, vamos poco a poco, vamos ejecutando a razón, no marcando prioridades, pero sí vamos intentando de que todas las arterias que comunican al centro de los barrios se van llevando a cabo y esas son las labores que estamos desempeñando actualmente. También hay un problema en esta calle, que es la circulación de excesiva velocidad de los vehículos. Es otra queja, yo creo que todas la hemos padecido, porque seguro que tenemos un familiar o alguien conocido que vive en esa zona, eso es una autopista puramente dicha, desde que giran hasta que salen en la otra, con lo cual vamos a intentar, que todavía estamos barajando distintas posibilidades, que esos pasos peatonales que comuniquen un acerado con el otro, pues hacerlo sobre elevado para que, siempre cumpliendo la normativa vigente, porque no podemos darle ni más ni menos altura, pero sí hacer pasos de peatones sobre elevados para que reduzcan la velocidad del vehículo y a la vez permita el cambio de acerado de los vecinos para el tránsito por una acera accesible hacia el otro, que no es que no sea accesible, pero no cumple con las medidas más agradables que a todos nos gustaría pasear por nuestras calles. Habéis comentado algo sobre la zona del Monturrio, que se están ejecutando también allí obras. El otro día estuviste visitándolas, ¿cómo van estas actuaciones? ¿Le queda mucho tiempo para terminar o poco? Pues estuvimos en el otro día, vamos, y de todas formas vamos continuamente, y la parte derecha del acerado subiendo la calle Monturrio está finalizada, se está trabajando en la parte izquierda, estamos metiendo la red de abastecimiento, unos trabajos que están haciendo Aqualia un poco más lento de lo previsto por el tema de que no encontrábamos la válvula de acometida y hemos tenido que romper un poco más de lo previsto y ha ralentizado un poco los trabajos, inconveniente que hay siempre en la mayoría de las obras, pero vamos a buen ritmo y como bien dijimos hace dos semanas cuando empezó la obra, se estima que en el mes de agosto esté concluida para poner la calle en marcha para la feria y por supuesto para el curso escolar. Bueno, pues cambiando de tema, hablando de feria, tenemos un arco de moguer que hay personas que se preguntan ¿esto qué es? ¿para qué sirve? Cuéntame un poquito ese arco de moguer, qué función tiene, se encuentra en nuestra velada, en el recinto ferial, ¿y para qué se va a utilizar ese arco? Pues la puerta de moguer o el apeadero... La puerta de moguer. La puerta de moguer. Ahora para la feria, la visitaremos en los próximos días también para ver los últimos retoques que faltan y ponéis la punto porque será la portada de la caseta municipal y aparte, pues después de la feria tendrá la función de apeadero, de la recepción de los autobuses y demás. Estamos perfilando los últimos detalles, los vamos a dejar lo más adaptado posible para la feria y después de feria concluiremos lo poquito que haya quedado pendiente que ahora mismo no dará tiempo de acabar. ¿Esa puerta de moguer tendrá alguna otra función aparte de servir como entrada para la caseta municipal? Pues además la visión estética que nos va a dar porque este año como novedad, ya os lo contará nuestra concejala de cultura, Eva, hemos cuadrado de una forma estética diferente aprovechando la puerta de moguer, hemos ubicado de forma diferente... Pinceladitas distintas. Sí, hemos ubicado de forma diferente la caseta de recepción del ayuntamiento y ya Eva os contará el resultado que va a tener, además lo podemos ver en septiembre en que estamos trabajando en ello. Bueno, pues Teresa Díaz, concejala del urbanismo, bienvenida. Muchas gracias. La primera de estos nuestros estudios, ¿no? Bueno, estuvimos en la presentación de la calle Monturrio, pero contigo la primera vez. José Jiménez, concejal de Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Sofía, perdona que te corte un poco, a razón de lo que estamos hablando del recinto ferial, actualmente estamos llevando a cabo, como todos bien sabemos, todo lo que es el montaje del propio recinto en el cual, y a raíz de todo lo que conlleva esta nueva distribución, que vamos a dar pinceladita, porque queremos que este año sorprenda a nuestros vecinos y a nuestras vecinas la nueva disposición, tanto de la puerta de mover como portada, como nuestra caseta de recepción, que creo que va a ser este año una maravilla y un espectáculo. Por eso quiero dar estas pinceladitas, para que vayamos moviéndonos y esperándolo, y tengamos una acogida, porque la verdad es que se está llevando a cabo un trabajo fantástico y eso es solamente lo único que quería decir para que este buen sabor... Sí, para dejarle a la gente en las ganas, ¿no? Pues lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo gracias por trabajar por nuestra localidad y por los moguereños. Muchas gracias. Gracias. A vosotros os emplazamos a la semana que viene con un nuevo tema.